Y esto es un estreno para mi compadre, sonido con mando, el picoso mix en las Vegas de Bada, rico Y el saludo es para la familia Morales en San Pedro La Coya Música Púñame mi amor a olvidarte, enséñame como dejar de amarte ¿Qué puedo hacer si te fuiste? No sé qué hacer Ayer me diste tu cariño, ahora como yo te olvido ¿Qué puedo hacer si te fuiste? Enséñame Enséñame a olvidarte, porque yo no puedo, hasta la muerte te amaré, mi amor Enséñame a olvidarte, porque yo no puedo, hasta la muerte te amaré, mi amor Y para el sonido rebelde 99, en las Vegas de Bada Y escucha que sabor, José Morales El picoso mix en las Vegas de Bada Escucha eso, Ramón Morales Guau, 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 guau Enséñame mi amor a olvidarte, enséñame como dejar de amarte ¿Qué puedo hacer si te fuiste? No sé qué hacer Ayer me diste tu cariño, ahora como yo te olvido ¿Qué puedo hacer si te fuiste? Enséñame Enséñame a olvidarte, porque yo no puedo, hasta la muerte te amaré, mi amor Enséñame a olvidarte, porque yo no puedo, hasta la muerte te amaré, mi amor Lo quiero No 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 Gracias.